Pues hola, buenas noches a todos. Aquí estamos un día más, un lunes más. Y como hablábamos el otro día, lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con el tema anterior y hoy vamos a hablar, vamos a ver lo que escribieron Piaget e Ildelet de cómo estudiaron esa reversibilidad, esa conservación que se va a producir en la fase de operaciones que es la que estamos estudiando, ¿vale? Me tomo un momento para deciros que esta vez sí os he puesto aquí el pad que es el adecuado, ¿vale? Que os lo he cambiado. Recordad que el otro día había puesto el de psicología de la educación por error. Hola, buenas noches. Pero que ahora sí que lo tenéis colgado, así que podéis aprovechar para cogerlo y descargarlo si queréis, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir y vamos con esto. Entonces, lo que nos va a hacer es volvemos, seguimos, hemos pasado nosotros, el otro día ya hablábamos del tema de las operaciones, del tema preoperacional y operaciones concretas, ¿vale? Y veíamos cómo el niño va avanzando, ¿vale? Durante esos años que es de los 2 a los 12, o sea, 10 años de avance, ¿vale? Para realizar pues diferentes operaciones mentales que le permiten seriar, ordenar, clasificar, ¿vale? Y que todos esos van a ayudarle a organizar el mundo, a permitirle pues empezar a entender según qué cosas y pues a mejorar. Uno de los hitos, uno de los grandes pasos evolutivos a nivel cognitivo, ¿vale? En ese proceso es entender la reversibilidad y la conservación, ¿vale? Esos dos conceptos que en la fase previa no se podían mantener y no se mantenían. Entonces, lo que hicieron aquí, lo que estábamos estudiando es que existen épocas en las cuales los niños a partir de los, hasta los 4, ¿vale? Hasta los 4, 3, 4 años, los niños no entienden que las cosas se mantienen a pesar de que cambien, ¿vale? O sea, hay una parte de las cosas que se conserva y eso es la conservación en realidad, ¿vale? A partir de ahí pasan en un momento dado a una fase en la cual ellos piensan, ellos te van a decir que sí, pero no, y van a tener esa fase que se conoce como semiconservación, que es entre los 5 y los 6 años, donde el niño no te dirá que no, pero si te dice que sí, te lo dice como a regañadientes porque no acaba de entender y era lo que yo el otro día os hablaba, y hoy también vamos a ver, de el ponerle dos bolas de plastelina a un niño delante, aplastarle una, las dos iguales, decirle, ¿son iguales? Sí, a ver, tócalas, ¿estás seguro? ¿son iguales? Sí, aplastarle una delante y que el niño te diga que son diferentes, porque la que está aplastada es más grande porque usa más área, ¿no? Entonces, de ahí a decirte que son iguales porque tú lo único que has hecho ha sido aplastarla pero ni has quitado y no has puesto nada ni tal ni cual, el niño no es capaz de hacerlo de una manera rápida, sino que va a haber un proceso, y en ese proceso vamos a pasar de la no conservación a la semiconservación a la conservación, y en eso a ver tres puntos claves que nosotros vamos a utilizar para saber si el niño realmente está sin conservación es decir, no conservación, semiconservación o conservación. Cuando un niño está en no conservación o semiconservación, en no conservación no va a decir nada, te va a decir que son diferentes y se acabó. Cuando está en semiconservación, alguna de estas que vamos a decir, le parecerá que sí, pero no, pero no lo tendrá claro. Cuando está en conservación es, tiene clara la identidad de lo que está viendo, es decir, si tú no añades ni quitas nada, eso sigue siendo lo mismo, ¿vale? En el caso de la plastelina, tú la chafas, las clafas, la chafas en cancreo, pero no quitas ni pones nada, por lo tanto es la misma, ¿vale? Luego está la compensación, ¿qué es eso? De, vale, la bola, la galleta es más grande, pero es más lisa o más fina, ¿vale? Entonces compensas y eres capaz de decir, vale, no has añadido ni quitado nada, el cambio que tú has hecho implica que tiene que haber una compensación entre una cosa y la otra. Y luego es la inversión, yo puedo volver a conseguir que esa bola de plastelina vuelva a ser una bola, aunque ahora esté aplastada, ¿vale? Entonces el niño que no conserva no sabe decirte esto. Y el que está en semi puede darte alguna de estas respuestas, ¿vale? Alguna, pues bueno, no has puesto nada, pero no sé qué tal, ¿vale? El que conserva te dice las tres porque las tres son claras, identidad, compensación e inversión, ¿vale? Entonces ahora vamos a esos desfases. Existen además de esas tres características que nos permiten entender si el niño conserva o no conserva, desfases en la adquisición de esos conocimientos en función de lo que estemos valorando. Por ejemplo, la cantidad de sustancia, es decir, si hay más o menos líquido, hay más o menos plastelina, se adquiere primero, entre los 6 y los 7 años. El peso, es decir, si pesa más o menos, se adquiere más tarde, entre los 8 y los 9. Y la última de todas en conservar, ¿vale? La última capacidad de conservación que se adquiere es el volumen que está entre los 11 y los 12 años, ¿vale? Por eso estos desfases interconservación, es que hay cierta resistencia a las diferentes operaciones lógicas, que como veremos, si yo voy más a lo concreto, pues claro, es más difícil ver el volumen de según qué cosas que otras cosas que están más delante y que se ven más claramente. Y por eso hay una mayor dificultad en adquirir el volumen que en adquirir el peso, pero también la cantidad, porque la cantidad es más inmediata porque se ve más claramente de esto, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los diferentes experimentos que se pueden hacer, ¿vale? Cómo se busca primero una igualdad inicial, ¿vale? Luego a esa igualdad en todos, ¿eh? Estamos hablando de número, cantidad, longitud, masa, peso. Luego, cómo lo transformamos, en el caso del número lo alargamos, recordad que yo expuse una juntito de un niño que lloraba porque tenía cuatro caramelos y estaban muy juntitos y otro que estaba muy feliz porque tenía cuatro muy separados, ¿vale? Lo de los vasos, el tamaño y tal, y la longitud, el verlas un poco movidas y ver cómo se desplaza una y cuando ves una más delante y otra, una más delante, más cerca, más, sí, en primer plano y otra más atrás, pues siempre la perspectiva hace que parezca la detrás más pequeña, ¿vale? El tema de la masa que se hace pues aplastándolo, el contorno, el área que forma, ¿vale? Y el peso que también pues se hace en ese sentido de la misma manera, entendiendo pues que se pregunta diferente, ¿vale? Entonces, según todos los conocimientos que tenemos en el estadio sensorio motor, el niño ha sacado regularidades de las cosas y ha ido viendo pues que había cosas que funcionaban de una determinada manera, ¿vale? Esas regulares se llaman regularidades elementales. Tienen una cierta conservación, pero solo por la constancia, porque siempre se ven igual. No porque el niño sea capaz de entender que si se transforman, conserven, en qué es lo que va a venir después a la hora de entender en qué diferencia hay, pues una cosa son las regularidades elementales y otra cosa son las regularidades transformadas, donde yo ya estoy modificando algo, pero se sigue manteniendo. Aunque esté transformado, se conserva, ¿vale? Esto es la conservación. Bien, entonces, ahí ese es el criterio de la aparición de las operaciones, cuando nosotros somos capaces de entender que hay los invariantes o las ideas de conservación que es a partir de los 7 años, ¿vale? Los invariantes es que por mucho que yo aplaste la plastelina, ¿vale? Y la cambie de forma, la plastelina sigue siendo la misma, plastelina es la misma cantidad, solo hay, eso es invariante, no va a variar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el niño es capaz de ver la reversibilidad. Entonces, que yo puedo hacer una cosa y volverla atrás y hacerla otra vez como era, ¿no? Puedo invertir, puedo ser capaz de modificar, cosas que un niño pequeño no puede. Porque, fija, pensate en un niño pequeñito, ¿vale? Que tú, que él tiene su, esto es muy fácil con un niño de 4, 3, 4 años, ¿vale? Le dais unos castillos y se los colocáis de una manera y él los tenía de otra y se enfada un montón porque se los has cambiado, porque ya no tienen la forma que él quería. Y aunque se los vuelvas a poner igual, él sigue enfadado porque ya no es lo mismo porque tú se los has cambiado, ¿vale? Entonces, eso se ve en esa edad en la cual el niño es incapaz de entender que son los mismos castillos, las mismas piezas, quiero decir, ¿vale? Y que da igual que lo hayas movido, no pasa nada, volverá a ponerse como estaba, pero no entra en su cesera. Sin embargo, cuando ya uno es más mayor, estamos hablando de muy mayor, 5, 6, 7 años, ya empezamos a entender que hay una cosa que se llama retorno empírico, que es que las cosas pueden volver a donde estaban, ¿vale? No todas, evidentemente, pero estamos hablando de un proceso de aprendizaje y de adquisición que a nivel cognitivo es un hito, ¿vale? Porque el niño no entendía eso, que podía volver a estar igual, ¿vale? Por eso se enfadan tanto los niños y tal, y tú dices, ¡oh, cabazón! Porque si te lo hago así ya está, tal, pero el niño está, que me lo has roto, que me lo has cambiado, ¿vale? Eso es un poco esa idea, ¿eh? A partir de ahí no es fácil reconocer cómo empieza esa reversibilidad, pero sí sabemos que al final el niño es capaz de entender que cuando yo hago una operación y transformo una cosa en otra, al menos algo de esa cosa se ha conservado y por tanto lo puedo volver a poner como estaba, ¿vale? Ese es el concepto de reversibilidad, ¿vale? Entonces, en ese punto es cuando el niño es capaz de entender que hay una conservación, ¿vale? Antes de ese momento, a los niveles preoperacionales, el niño se concebía que si algo se cambiaba estaba modificado y ya estaba, no había conservación, había cambiado todo. Por eso cuando ven según qué tipo de ejercicios, encima de caramelos, líquidos, tal, no entienden que pueda volver a ser lo de antes. Y a nivel operacional ya entendemos esa reversibilidad. Yo he hecho algo sobre un objeto, puedo revertirlo y puedo hacer que vuelva a ser el objeto original o primario que yo tenía, ¿vale? ¿Con qué se estudió esto? Con las bolitas de arcilla, ¿no? Yo siempre os hablo de las bolas de plastelina, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué se hace? Pues se le da al niño unas bolitas, se le pide que vea si son iguales o no son iguales, luego una se transforma primero en una salchicha, se hace alargada, ¿vale? Luego en una galleta, que es lo que ellos siempre os explican, o luego en pedacitos pequeños, ¿vale? Entonces, cuando el niño no entiende o no tiene capacidad de conservación, verá en todas esas modificaciones una modificación profunda de lo que estamos utilizando. Y entonces, si yo le hago la pasta plana y mantengo la otra bola redonda, pues como usa más, pues será más grande. Si la parto en cachitos, como ven muchos más, será más grande, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, si nosotros le preguntamos en primer lugar si hay la misma cantidad, si es igual, ¿vale? Luego el niño va a afirmar o a negar en función de la edad que tenga para así sabremos si el niño entiende o no entiende la conservación, ¿vale? Generalmente, si es más largo, tiene más, si es más plano, tiene más, si está hecho más trocitos, tiene más, ¿vale? Porque él ve más cantidad, ¿vale? Entonces, ahí tenéis lo mismo, volvemos a la transformación, pero estamos pesándolo, ¿vale? Entonces, todo eso, el niño va a entender que sí, que se ha cambiado y, por tanto, va a ser diferente que cuando yo ponga en una balanza esa bola y esa salchicha, pues la bola pesará más porque es más redonda, más compacta. Pues a lo mejor el niño me lo dice, ¿vale? O me dice que no, que es la de esto porque es más larga. Y ahí vamos a seguir. El volumen, y eso es una de las cosas que se le ha criticado a Piaget, es que ellos, para enseñar el volumen, lo que hacían era poner agua, ¿vale? Y meter la bola dentro y entonces el volumen lo que nos decía es cuánto subía ese agua, ¿vale? Entonces, ellos lo que hacían era eso, en un recipiente ponían agua, colocaban dentro del agua ese objeto y veían cómo subía o no subía, ¿vale? Entonces, ahí es donde se descubren esos tres niveles de los que hemos hablado al principio como a modo introductorio. Primero, que no hay conservación. La segunda son esas respuestas intermedias, en la cual el niño tiene cierta sospecha de que eso sí que está conservado, pero no sabe muy bien cómo exponerlo, no sabe muy bien cómo transmitir que a él le parece que está. Y luego ya viene la conservación totalmente evidente, ¿vale? Y yo vuelvo a deciros que estas cosas hay que hacerlas y hay que vivirlas. Yo, si fuera vosotros, si tuviera unos niños, como hice yo en su momento, cogería dos niños de diferentes edades y les haría hacer la prueba y veríais cómo exactamente se produce este hecho, ¿vale? Hay niños que lo niegan, hay niños que no tienen conservación, aunque se lo hagas en su nariz, y hay otros que ya lo tienen claro. Y luego los hay que están ahí que no lo ven claro, ¿vale? Ahí tenemos los argumentos, ¿vale? Los argumentos que tiene el niño, ¿vale? En cuanto a esto son los tres que hemos dicho, ¿vale? El objeto de reversibilidad simple en B hay tanto, materia tal, como en A porque se puede volver atrás, ¿vale? O porque no le hemos añadido el tema de la identidad, porque no le hemos añadido nada y por tanto sigue siendo lo mismo. O el tema de la compensación, porque aunque sea más grande, es más alargado o tal, ¿vale? Entonces volvemos a esos tres principios que hemos dicho antes y entonces el niño que conserva nos dará esos tres principios, ¿vale? Solo a partir del momento en que se descubren esos argumentos, los tres. Es decir, que un niño nos diga uno, pero los otros dos no los mantenga, todavía estaríamos en semiconservación. Cuando es capaz de decirnos los tres y nos los incluye, es cuando ya está, el proceso de conservación está establecido y lo tiene, lo tiene, ya lo ha captado, ¿vale? Los tres argumentos son solidarios. Eso quiere decir que necesitan los unos de otros para que podamos decir que la conservación realmente está consolidada y el niño la tiene adquirida de verdad. No podemos pensar que un niño tiene conservación si nos está diciendo que no hay identidad, pero que al compensar por la de estos signos, ¿vale? Y ahí tenéis los porcentajes, ¿vale? Tenemos sustancia, peso y volumen, ¿vale? Y ahí tenéis porcentajes de niños de 5 años, tal, a los 9 años, como veis, casi el 84% ya tiene la conservación adquirida del todo de lo que es la sustancia. Hemos hablado del peso que iba después y hablamos de que a los 11 años ya tienen 96 y el volumen, que es lo último, que estaría más, más, tardaría más, ¿vale? Entonces, eso se hizo con unos niños en Ginebra, porque recordad que Piaget trabajaba en Ginebra, ¿vale? Y salieron estos resultados. ¿Qué se hizo después? Pues vamos a ver si es verdad y también se producen otro tipo de niños, por ejemplo, los americanos o los ingleses, ¿no? Y entonces aquí tenéis, por ejemplo, con lo mismo, sustancia, peso, volumen, los porcentajes que aproximadamente son bastante similares, ¿vale? Con el tema de los de Ginebra, de los alumnos de Ginebra, ¿vale? Entonces ahí tenéis también, pues, que hay un 70-75 de los sujetos que presentan una neta falta de correspondencia entre conservación de peso y sustancia y que hasta los 11 años no se adquiere el volumen, ¿vale? Un poco nos vienen a decir todo el tiempo lo mismo, nos vienen a decir que hay una diferencia en cuanto a tal. Y aquí es donde hablan de esa diferencia técnica que se propuso a la hora de hacer el experimento. Porque, claro, si yo replico un experimento exactamente igual, pues puedo decir que son comparables los resultados. Pero si aquí hay una variable o alguna diferencia en la técnica que yo utilizo para aplicar ese sistema o para ver cómo soluciona el problema, pues al final estaríamos un poco viendo que pueda matizar esas diferencias que pueda haber, ¿vale? Y aquí es lo que os decía del desplazamiento del agua. Piaget lo metía porque... Yo meto, perdón, Piaget lo medía porque metiendo algo en un recipiente con líquido el volumen se cambia, ¿vale? Y este señor lo que hablaba es del desplazamiento del nivel del agua y buscaba, planteaba otro tema como desplazamiento, no tanto como cuánto volumen había, ¿vale? Entonces, al final, los resultados varían un poco en este sentido. Luego tenéis otros estudios en los cuales, pues, esa sustancia y peso sí que ya entraban en esas diferentes helades de 7 a 8, de 10 a 11, como hemos visto. Pero claro, al replicar un experimento, si le cambian las condiciones, pues, tienes tus dudas, ¿no? Y ahí tenéis un poco, pues, esas diferencias que ellos plantean en sustancias y el peso, ¿vale? Y aquí, pues, la conservación del peso y la sustancia, ¿vale? Más o menos. Entonces, estos alumnos eran canadienses y hablaban de la adquisición de esas tres conservaciones más cercanas en el tiempo, ¿vale? Sobre todo en el peso y el volumen, que son las dos últimas. La sustancia iba más por delante, parece ser, como veis aquí, en la fase, mientras que las otras, aquí solo tenemos el peso, ¿vale? Y van, pues, a casi, imaginaros que aquí están por debajo del 30%, ¿vale? Y aquí ya llegan a los 74%, entonces, irían un poco más en paralelo esas dos. Pero volvemos a que en estos experimentos se utilizaron técnicas diferentes y que al utilizar técnicas diferentes no podemos decir que se ha replicado el estudio, sino que se ha aplicado, pues, otra técnica para evaluar. Y de ahí, pues, pueden surgir todas estas diferencias que estamos viendo. Lo mismo con el trasvase de líquidos. Estamos moviendo un líquido de un vaso a otro, ¿vale? Y viendo si el niño es capaz de decirnos que el líquido no cambia, sino que lo que cambia es el vaso que lo contiene, ¿no? Entonces, por eso se habla de dos vasos más planos y un cilindro, un vaso más cilíndrico donde el niño, pues, va a meter el agua y va a ver cómo se mueve ese agua en los diferentes recipientes pasándola de un lado a otro, ¿vale? Entonces, ahí tenéis lo mismo. Hay dos vasos iguales, uno diferente. El agua de A se pasa a B y el agua de B se pasa a A. Los vasos son iguales. Se supone que el niño te va a decir que las cantidades son iguales. Pero en cuanto tú pasas la cantidad de agua al C, ¿vale? Que es este, que es mucho más alargado, ¿vale? El niño que no tenga conservación te va a decir que hay más cantidad en el C. Mientras que el niño que tenga más conservación, que ya tenga conservación, te va a decir que no, que es lo mismo porque no le has añadido, porque el vaso es diferente al ser más alargado, etcétera, etcétera. Y, por tanto, el niño te va a dar esas tres, las justificaciones de por qué no cambia o el líquido sigue siendo el mismo, ¿vale? Lo mismo ha pasado con los resultados con la conservación de la sustancia, en este caso del líquido, ¿vale? Lo mismo, primero no hay conservación, luego pasamos a ese punto intermedio en que algunos sí, otros te dicen que no, y luego pasamos en que todos ya tienen la capacidad de conservar o ven la conservación tal cual con todos sus procesos y todo su recorrido, ¿vale? ¿Vale? Entonces, en ese caso, se comprueba, ¿vale? Que hay un ligero adelanto en la conservación de las cuentas en relación al número, al tema de los líquidos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que cuando hacemos cuentas, cuando estamos trabajando con cuentas que son bolitas o cosas de estas, eso es más transformable, puede romperse tal y por tanto puede ser más manejable, ¿no? Más fácil de ver, pero los argumentos siguen siendo lo mismo, se puede volver a poner de A a B igual que B a A, ¿vale? Se puede compensar, no ha puesto nada, este más largo, el otro más corto y tal, identidad no ha expuesto nada, ¿vale? Por lo tanto, al final, el argumentario que el niño va a darnos en cuanto a la cantidad que hemos dicho, en cuanto a la sustancia, en cuanto tal, seguirá siendo el mismo y seguirá pasando lo mismo. Primero, no habrá conservación, luego habrá algún, alguno de estos argumentos, pero recordad que son, que para que haya conservación tienen que estar los tres, ¿vale? No, son solidarios, ¿vale? Esto es que van juntos, ¿no? No podemos decir que un niño tiene conservación si solo tiene uno, ¿vale? Y entonces nos vamos a, ¿vale? ¿Y qué factores van a influir o están influyendo para que se produzca este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo pues que se produzca? Entonces, cuando se estudió, se habla de tres factores principalmente, ¿vale? El factor 1 sería la maduración a nivel neuronal, a nivel del sistema nervioso, etcétera. El factor 2 sería experiencia, el niño va jugando con esas bolitas, va jugando con el líquido, va tal, el niño va pues adquiriendo ese aprendizaje y por último el lenguaje y la transmisión social que ya te dicen tal, porque claro, si tú tienes a un niño que le estás haciendo ese juego y lo miras, el niño directamente sabe que le estás mirando porque está haciendo algo mal, ¿vale? Porque yo esto también lo he visto, es decir, el niño te pone cara de, pero tú me estás poniendo esa pega y tal, y entonces ahí también el niño no, el niño tiene habilidad para entender lo que le estás diciendo. Bueno, maduración del sistema nervioso, habla de que juega pues probablemente un factor importante en esa adquisición de nuevas operaciones, ¿vale? En esa construcción de operaciones. Al fin y al cabo estamos hablando de un sistema nervioso que como vosotros sabéis mejor que yo, genera circuitos neuronales a partir de experiencias y de cosas que va haciendo y el hecho de que ese cerebro, esas neuronas puedan ir conectándose y puedan ir creando pues mayor número de conexiones y conexiones diversas y diferentes permite pues que el cerebro esté preparado para afrontar nuevas situaciones o nuevas formas de ver las cosas, ¿vale? Entonces ahí tenemos que no existe un índice madurativo en cuanto a este tema de los 7-8 años, los 11 y los 12, en cuanto a la conservación, recordad que estamos hablando de la conservación, ¿vale? Pero que ahí pues parece que en el electroencefalograma, ¿vale? Pues puede haber algún tipo de relación más de tipo global con esas modificaciones que se están produciendo en el cerebro, ¿vale? Luego, en ese caso estamos hablando de que no son unas conexiones hereditarias sino que van modificándose a raíz de que el niño pueda estar madurando y que por tanto no van a ser, perdón, lo he dicho mal, no sé, me he dado cuenta, ¿vale? Entonces no solo dependen de la maduración sino que van a ir dándose por propio aprendizaje, por las experiencias que el niño tenga, etcétera, ¿vale? Entonces eso es más fácil de entender si decís, bueno, es que yo tengo un niño que sí o sí cada día pues hace esto, esto y esto y esto, pues ese niño va a tener una maduración neuronal en hacer esto y esto y esto que otro no va a tener porque hay una práctica, aparte de que el cerebro, en ese caso, da la posibilidad porque llega la estructura cerebral a ese punto de poder hacerlo. A ver, los niños de dos años no pueden tener pensamiento abstracto porque en la configuración cerebral que tenemos no llega a poder realizar esas operaciones mientras que el cerebro, así como va avanzando, pues permite que eso se pueda dar. La experiencia adquirida, ¿vale? En este caso estamos hablando de que nosotros desde pequeños hemos dicho interactuamos con el mundo, vamos creando nuestra interpretación del mundo, vamos creando nuestra lógica, nuestra forma de nuestros esquemas, etcétera, ¿vale? Y entonces a partir de ahí podríamos hablar de que además en ese proceso de maduración donde se adquieren las operaciones concretas, pues hay un mecanismo de aprendizaje, ¿no? Y ahí tenéis, pues autores que hablaron de que muchas de esas estructuras lógicas tienen éxito si se van apoyando en otras anteriores. Es decir, si pasamos de un proceso a otro y el niño va entendiendo y va incorporando esos nuevos aprendizajes, la cosa mejorará. Estamos hablando, si lo queréis llevar al terreno en el cual nosotros nos movemos, de asimilación a acomodación. Es decir, a partir de una estructura o de un esquema mental que yo tengo, veo que las cosas no cuadran ese esquema mental, hago un proceso de desequilibrio, asimilo nueva información y voy generando pues nuevos, porque me tengo que adaptar, nuevos esquemas mentales, ¿vale? Lo mismo Greco habla de esa lectura y habla de que hay, se basan esencialmente en la asimilación esquematizante. Es decir, yo tengo que ir construyendo nuevas estructuras partiendo de las que ya sé o ya tengo para poder configurar pues esa nueva visión de ese mundo. Luego, las formas de experiencia, ¿no? Ahí está la lógico-matemática, donde consiste que al actuar sobre objetos, pues nosotros podemos ver y tomar conciencia de cómo es ese objeto, de qué absorción tiene y también pues aplicarle acciones a ese objeto, ¿vale? Entonces, el niño de 5 o 6 años descubre que, pues, la izquierda, la derecha, las piedras, las alinea, hace cosas de esas y todo eso va a ser un preludio para que llegue, pues, el orden, la organización, el colocar las cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en acciones que se producen de forma experiencial en un momento dado evolutivo surgirá, pues, la base para poder desarrollar nuevas cosas y entonces serían por un proceso, ¿no? En el cual primero vamos a algo más simple, estamos en nociones más básicas y cada vez se irían complejizando más y construyendo, pues, nuevas asociaciones y nuevas informaciones y nuevas interpretaciones, ¿vale? Entonces, al final hablan de que el origen de las operaciones intelectuales debe ser buscado en esas acciones que el niño va teniendo y esas experimentaciones van a dar lugar, pues, a que el niño, pues, acabe de coordinar cosas y darse cuenta de otras. Por ejemplo, la seriación, como veíamos el otro día, que uno va poniendo cosas en fila desde pequeñito y luego entiende que hay el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y entonces viene cuando hacemos carreras de que ser el primero, cuando tal, ¿vale? Y entonces va aprendiendo y va entendiendo, pues, esas diferentes, tal, lo mismo, ¿vale? Cuando ya ha cogido un conjunto, pues, lo mismo, clasificar, recordad que hablábamos de las diferentes formas de clasificar y de que como el niño, ¿vale? Va aprendiendo, pues, también a base de esa experiencia la forma de clasificar las cosas al principio más simples o más genéricas, perdón, más específicas, y van de todos los colores azules o los colores amarillos y luego, bueno, el pequeño, el mediano tal de color amarillo, azul y tal y viendo por tamaño y por color y no sé qué, ¿vale? Y todo eso es algo que se va a ir adquiriendo a raíz de diferentes experiencias que el niño pueda, pues, ir asimilando o ir teniendo. Y luego está el tema de esa base, ¿vale? De esas actividades sensoriomotrices. Si entendemos que el enfoque que estamos dando al cerebro es un enfoque constructivista y que estamos hablando de que el cerebro va creando esas interacciones y va generando a partir de ellas, pues, esquemas cognitivos, formas, aprendizaje, ¿vale? Pues, estamos hablando de que entendamos que el niño pequeño ya puede tener, pues, algunas ideas de conservación o de reversibilidad que a lo mejor no puede transmitir o que a lo mejor todavía no tiene, pero, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Que al final algunas de las actividades que un niño realiza cuando tiene nueve, diez, diez meses, perdón, nueve, diez meses o dieciséis, dieciocho meses pueden estar siendo el preludio, un bosquejo, ¿vale? Para que el niño vaya cada vez adquiriendo más ese concepto de conservación y reversibilidad, ¿vale? Entonces, según esas teorías, el bebé no tiene una, de forma innata, ningún esquema mental de la conservación o de la permanencia del objeto, acordaros que al niño le hacías el objeto, se lo quitabas, ya no lo veía, ya no estaba, ¿vale? Por lo tanto, el niño no conserva porque es el juego este de tal, tal, cucú, no está, no está y luego, ah, ya está aquí, tal, ¿vale? O acordaros del error tipo A y tipo B, aquel que hacía, aunque al niño le ponías la cosa ahí dentro y el niño seguía buscándola en el mismo sitio, ¿vale? Todo eso, luego el niño empieza a entender lo que es esa estructura de conservación y empieza a verlo a partir de los siete, de los seis, siete años, ¿vale? Y luego va a ser cuando el niño ya empiece a captar los desplazamientos, los movimientos, tal, y por tanto, ese cambio permita entender que no hay un cambio de concepto de lo que es, sino que hay un cambio en alguna parte que le hace, pues, parecer de forma diferente, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de hacer, pues, trayectorias, como dicen, cambios sucesivos que modifican de un lado a otro y que nos permiten, pues, ver las cosas de manera diferente que al final es lo que hacemos, ¿no? De una cosa más aplanada, de una cosa más alargada, veo tal, ¿vale? El tercero de los factores, hemos hablado de la maduración, hemos hablado de la experiencia y hablamos del lenguaje y la transmisión social. Está claro que al final vivimos en un contexto, vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad y que los factores sociales, sobre todo el lenguaje, van a ser formas de transmitir una información y un conocimiento de unos a otros y, por tanto, el niño va oyendo y le van explicando que es lo mismo, que no hay diferencia, que no sé qué, desde que es tan pequeño, como yo os decía antes, que él rompe un castillo y se rolla y se enfada porque se ha roto y ya no tiene la misma forma, a ir desarrollando pues la idea de pero es que me vuelven a poner lo mismo y me lo vuelven a hacer, ¿vale? Entonces, una de las estudios que hay que sustentan un poco este tema de la conservación como algo de transmisión, ¿vale? Es que a los niños sordomudos se ha visto que el tema de las operaciones de clasificación, selección y tal, las adquieren pero de una manera más lenta, es decir, hay ciertas dificultades, ¿vale? en adquirir esas operaciones ya que no se transmiten desde el exterior con la acción educativa porque el niño no recibe esa información cuando es sordomudo, ¿vale? pero no se compruebe la existencia de una correlación clara entre que haya un problema en los trastornos del lenguaje y el desarrollo de operaciones. Hay niños que sí y hay niños que no van a aprender, ¿vale? Y que no sabemos el sistema si es causa-efecto, ¿vale? Pero bueno, yo os diría para que el sujeto quede a comprender de una estructura de la gestión. Vale, yo os diría que el concepto este que estamos exponiendo aquí del proceso de los sordomudos y tal, que aunque ellos puedan adquirir algunos aprendizajes más lentos, los sordomudos aprenden lo mismo a nivel cognitivo, lo cual es una de las teorías que veremos el año que viene cuando hagáis tercero el lenguaje que apoya el hecho de que el lenguaje y el pensamiento se influyen mucho pero son procesos diferenciales, ¿vale? Entonces ahí un poco todavía estamos en vamos a ver qué hacen los sordomudos o qué no hacen, ¿vale? Pero vamos, que está claro que un niño sordomudo puede ser igual de inteligente que un niño que tiene el habla y el oído adquirido, ¿vale? O sea que no es un problema. Entonces, para un sujeto pueda comprender una estructura lógica expresada por el lenguaje necesita esa asimilación y esa capacidad de incorporar ese aprendizaje, ¿vale? Entonces ahí dice que el tema proposicional, cuando yo pienso en proposiciones que acordaros que eran sentencias breves sobre algo que pueden ser verdaderas o falsas, ¿vale? Entonces el desarrollo operacional supera esa expresión verbal y entonces al final el niño, ¿vale? Es capaz de crear esas operaciones y de realizar acciones con ellas, ¿vale? Pero interfiere el tema de la verbalización, del lenguaje y también interfiere el tema del intercambio social, es decir, con quién hablamos, cuál es nuestro nivel de bagaje, de relación y qué tipo de cooperación tenemos con ese ambiente para que, pues, nosotros seamos capaces de hacer una cosa antes que otros niños obtenamos más manejo de esas cosas, ¿vale? Entonces al final estamos hablando de esto. Y luego, después de esos tres factores que hemos visto, aparece un cuarto factor, es decir, hay algo más ahí, ¿no? Solo la maduración mental, la experiencia, lo que nos dicen los otros, el lenguaje, etcétera, pero parece que hay un cuarto factor y ese cuarto factor es el proceso de equilibración y autorregulación, es decir, nosotros al final vamos aprendiendo porque construimos nuestra realidad de una manera continua a partir de todo lo que vamos viviendo y lo que vamos haciendo, ¿vale? Entonces nosotros extraemos esas acciones, coordinamos, vemos, supervisamos, nos abstraemos y al final, ¿vale? Hacemos, sacamos nuestros datos, ¿vale? Para percibir la realidad. Entonces en ese proceso estamos haciendo una abstracción reflexiva de lo que pasa. Si yo veo algo y está haciéndose, lo están cambiando, lo están modificando, ¿vale? Pues yo puedo entender que eso, ahí hay una acción y por tanto eso lo han cambiado de alguna manera pero sigue habiendo una base, ¿no? Entonces ahí tenemos el hecho de ser capaces de proyectar la nueva realidad sobre el mismo plano, ¿no? Y ser conscientes de que está modificándose eso, ¿vale? Para llegar a esa conexión contenida. Y luego una construcción que es ser capaz de a eso que vamos viviendo a nuestra mente, a nuestros aprendizajes y tal, vamos a ir reconstruyéndolos, enriqueciéndolos, aprendiendo, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenéis el trayecto de una casa a la escuela, el niño que, sin embargo, recorre todos los días, grupo práctico, desplazamientos, grupo representativo, es decir, un niño que coge esa capacidad de yo tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y el niño genera una representación de eso que está haciendo, que es su camino, construye, ¿vale? Esa propia realidad en su mente, ¿vale? Porque hemos dicho que nosotros en realidad hacemos representaciones y las vamos construyendo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco, pues también eso, somos capaces de sacar, pues, nuestras propias interpretaciones, ¿vale? Y acordaros de que hablábamos de las teorías intuitivas, ¿no? Las teorías ingenuas, como nosotros, primero podemos tener, pues, una interpretación más errónea, más ingenua y buscar, pues, una lógica que no es tan intelectual, ¿vale? Y luego, sí que al actuar sobre el mundo, pues, ajustar esos desequilibrios que se están produciendo y encontrar realmente la solución que da respuesta a ese desequilibrio y, por tanto, nos permite reequilibrar nuestro concepto, ¿no? Entonces, todo eso se hace a partir de, primero me equivoco, no entiendo, veo, intuyo, hago mi teoría ingenua y luego voy satando, ¿no? Y ahí tenéis el tema de Wallon que es quien habla del papel de la crisis en el desarrollo, es decir, que al final, cuando yo me doy cuenta de que no puedo afrontar una actividad o que no la entiendo o que tengo que superarla de alguna manera y tal, pues, es cuando yo soy capaz de modificar esa idea que yo tengo y generar, pues, ese desequilibrio y volver a ese equilibrio, ¿no? Y hacer un proceso de mejora de ese proceso y en ese caso estamos hablando de la autorrealización, ¿no? De que yo me doy cuenta de que no estoy en lo cierto y puedo cambiarlo, ¿vale? Y entonces tenemos el tema del equilibrio que tiene mucha relevancia porque al final la inteligencia es un modificar, es un proceso que siempre tiene que estar en constante movimiento porque tiene que ir mejorándose y tiene que ir reinterpretándose, ¿vale? Entonces ahí tenemos el tema de la equilibración. Estamos hablando de que conduce a esa reversibilidad porque es algo fundamental para ese momento, pero también, ¿vale?, las operaciones concebidas de esa manera van a darnos a nosotros una información para entender las regularidades en un futuro y por tanto poder, pues, también entender ese mundo de otra manera y llegar a ese equilibrio. Entonces, claro, lo suyo es entender siempre que hay un proceso de ruptura de una realidad que me permite reconstruirla y generar otra realidad y en ese proceso siempre hay, pues, esa equilibración desencajo, ¿no? Me equilibro, desencajo y es un poco también el proceso de aprendizaje. al final, si algo no me cuadra y no lo sé, lo entiendo, lo leo, lo vuelvo a interpretar, busco la información, entonces lo entiendo, entonces es cuando puedo tal. Mira, tengo fibras de la mascarilla en la nariz y por eso me la tengo que tocar porque me estoy dando cuenta de que se ve que me ha pasado la fibra y ahora se han metido para adentro, perdón. Dale, seguimos. Entonces, la traducción de ese desarrollo en operaciones es que al final, ¿vale?, construyen esa introducción a su interpretación de los puntos de vista neurológicos y mecano-fisiológicos, ¿vale? Estamos hablando de concebir el cerebro, ¿vale?, como algo que tiene el proceso de homeostasis o homeostato, recordad que la homeostasis era esa, bueno, es esa búsqueda del equilibrio que tiene el propio cuerpo, ¿vale?, y por tanto, según esta explicación que están dando, la autorregulación en este caso a nivel de operaciones mentales sería, pues, buscar otra vez ese equilibrio que el cuerpo necesitaría, en este caso nuestra mente necesitaría para poder entender lo que está pasando a su alrededor y lo que está viendo que es diferente, ¿vale?, porque es a otro nivel y entonces, también, en el sentido matemático en el cual estamos hablando de un genetrón, esto es, ¿vale?, en ese la equilibración se efectúa por etapas, ¿vale?, primero hay que llegar al equilibrio en un nivel para que luego aparezcan esas nuevas combinaciones y nos permitan saltar a otras, en fin, estamos hablando de que cuando habla de esa parte autorregulatoria habla de pasar de un proceso de desequilibrio, sea a nivel, como dice aquí, homeostásico, genetrón u otro nivel, a intentar equilibrar esa realidad, buscar una explicación, ¿vale?, y fomentarle la comprensión y un nuevo equilibrio, siempre es el proceso, ¿vale?, en desarrollo 2 veremos cómo es un proceso que parece que es como circular, ¿no?, que se vuelve a producir una y otra vez pero siempre va en espiral hacia arriba porque en ese proceso en el cual yo aprendo algo, por en este caso en la conservación, me permite darle una vuelta más a otro proceso que luego aparecerá, ¿vale?, y que me permitirá luego entender otra cosa y otra cosa y otra cosa hasta llegar a lo que Piaget dice el límite que es las operaciones cuando ya he superado el proceso de las operaciones mentales, ¿vale?, un poco esta es la idea, entonces al final lo que os tenéis que quedar es que hay una cosa que se llama reversibilidad, que hay una cosa que se llama conservación, que se producen en desfases según el peso, la sustancia, el peso y el volumen, ¿vale?, que ha habido modificaciones en cuanto a los resultados porque se han utilizado técnicas diferentes y no sé, un poquito también cómo influye todo el metabolismo, toda la maduración, etc. Bueno, y ahora tengo tiempo si queréis hacerme alguna pregunta. Mira, o lo vais asimilando y me la hacéis, porque esto ya está, esta lectura al fin es un poco entender todo el tema de la conservación, ¿vale?